Hola chicos, ¿cómo está? Vamos con la segunda parte de Joy vs el Bandido, así que vamos a ver cómo está, está muy interesante, me está gustando bastante, así que espero a ustedes también, ya saben que su like es muy importante y sobre todo compartir, vamos poco a poco, así que vamos a ir creciendo, vamos a ir subiendo y recuerden que todo esto lo hacemos para compartir, recordando los 90 junto a ustedes y estos grandes mensajes, estos grandes momentos que animaron mucho nuestra niñez, nuestra infancia, nuestra adolescencia, así que vamos con el video y espero nos guste como nos está gustando. Joy, un virtual desconocido pone a sufrir al campeón intercontinental, me pregunto ¿quién ganará? ¿Qué provoca ese desempeño tan espléndido? Tal vez mi ojo del milenio me mostrará la respuesta. Ah, por supuesto, Kit está en la miseria desde la derrota conmigo, ahora busca venganza. Ah, ¿miseria económica o miseria emocional? Estas marcas son un símbolo de nuestra amistad y como siempre nos apoyaremos. ¿Y una hermana? Vaya, vaya, mientras a uno le impele la venganza, el otro está motivado por el amor y la confianza. Vaya, es una batalla del bien contra el mal. ¡Qué divertido! Continuemos con la pelea, tonto. Tengo muchas máquinas monstruo preparadas y listas para acabar con tus puntos de vida. Eres solamente un obstáculo. En mi camino hacia Pegasus. Y lo mismo para ese bobo amigo tuyo, Yugi. Como tú digas, Kit. ¿Qué dices? Ya tengo noticias, amigo, aunque me venzas. Que no lo harás. Yugi te aplastará. ¿Y sabes por qué, presumido? Porque eres un papanatas egoísta que solo está en este torneo por avaricia. ¿Qué has dicho? Las personas como tú no ganan. Claro, tus trucos te dan cierta ventaja. Pero solo hasta que llegan las... Eh, güey. ...personas con buenas intenciones. Como yo y también como Yugi. Ah, sí. Eso ya lo veremos. Una carta boca abajo y atacaré con esta. Mi dragón barril te aplastará junto a tus... Oye, ¿qué cartas más fuertes que tiene el bandido? Creo que no tiene buenos equipamientos. Las intenciones. Con su triple sistema de ataque de descarga a láser. Tiene tres ataques, no solo uno. Puedo quitar a todos tus monstruos del campo con un turno. ¿Qué? ¿Tres ataques? Así es. Vas a perder. Así que despídete de tus dos amigos en el campo. ¡Rayo de protones! ¡Esa cosa acabó con los dos! Es lo que hace por ti un ataque de 2,600 puntos. Acéptalo. Ha llegado a tu final. Ninguno de tus poderes monstruos podrá resistir. Esta clase de poder. Ahora entiendo por qué Kid estaba tan confiado. Mira nada más esa cosa. Parece que Joy ahora sí tiene un grave problema. Cartas muy fuertes. ¿Ya acabaste, Kid? Porque ya pensé en cómo vencer a tu rayo de juguete. Te presento al amo del pasado y del futuro. ¡El mago del tiempo! ¡Eso es! ¡Podría funcionar! Sí, si la ruleta del tiempo cae donde debe, la máquina monstruos... ...el maestro envejecerá. Y no he terminado, Kid. También tiraré este bebé. ¡Al bebé dragón! ¡Ay, Dios! Ahora tienes dos cosas para preocuparte, Kid. Que tu máquina se oxide y que el pequeño crezca. ¡Y lo haré! ¡Adelante, ruleta del tiempo! Por supuesto que si la ruleta del tiempo cae mal, Joy tendrá mucho de qué preocuparse. Su mago del tiempo será destruido y estará a merced del rayo de Kid. Ahora está en manos del destino. Eso es verdad. Sobre todo porque pierdes la mitad de puntos y lo van a atacar directamente. ¡Estamos contigo, amigo! ¡Magia del tiempo! ¡Vamos, mago del tiempo! ¡Necesito que me apoyes ahora! Me pregunto si Pegasus podrá ver el futuro. O sea, si sabía que iba a salir, por ejemplo, Cruz o... O bueno, o Castillo. ¡Eso es, sí! ¡Magia del tiempo! ¡El tiempo es magia! ¡Ah, siempre dice algo diferente! ¡La magia se que el dragón de Kid envejezca pierde su poder! ¡Mientras que el dragón de Joy recupera poder al crecer! ¡Buen trabajo, Joy! ¡El escenario es perfecto! ¡Ahora, dragón delenario! ¡Lanza tu ataque! ¡Perfecto! ¡Ese monstruo de acero es historia! Pero la historia se repite. Sobre todo si usas una baraja llena de toda clase de cartas de máquina. Como, por ejemplo, esta trampa. ¿Una carta de trampa? Amigos, saluda a mi máquina del tiempo. ¿Qué hay en esa cámara? ¿Mi máquina tiene capacidad para viajar en el tiempo en un turno? ¡Ay! ¡No puede ser bueno! ¡Y puedo recuperar al monstruo que acabas de destruir! ¡Su dragón barril de nuevo! ¡Ha vuelto! ¡Y se ve como nuevo! No puede ser, sus puntos totales recuperaron su poder. ¡Rayos de protones! Pero ojo que igual le he bajado bastante vida. ¡Se fue! ¡Mi dragón se fue! Y allá se quedará, a menos de que tengas una máquina del tiempo que logre... Pues no creo. ...regresarlo. Pero regresaría... Solo tiene un mago del tiempo. ...como un bebé dragón. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¡Claro! ¡Oh, claro! Porque la máquina del tiempo regresa a tu monstruo como estaba el turno anterior. Y como el monstruo de Kid no envejeció hasta este turno, volvió a como estaba en el anterior. Sin el efecto del mago del tiempo. ¡Vaya! Sabía que tratarías de usar al mago del tiempo para acabar con mi dragón. ¿Olvidas que vi todas tus cartas cuando peleaste contra Pons? Los duelos no solo son las cartas que usas. Sí, también hablan de valor. Y a juzgar por tu expresión, cuando mi dragón volvió en el tiempo, creo que tú no tienes. ¡Te toca jugar! Tiraré un monstruo en modo de defensa. Y eso es todo. Todo está claro, porque mis máquinas seguirán llegando. ¡Máquina en modo de ataque! ¡Es tu turno, dragón! Acaba con esa carta de defensa. ¡Rayos de protones! El maestro Roche. Podría tirar un monstruo y destruir la máquina de Kit. Pero entonces solo destruiría la carta que usé con ese dragón. Ni mi mejor carta, el dragón negro de ojos rojos. Tendría opción. ¡Pobre Joey! Están en un letargo. ¡Joy, confía en tus cartas! ¡Necesitas confiar en ellas si quieres vencer a esa cosa! ¡Pues sí, pues no! Pondré esta carta boca abajo. No se me ocurre qué estrategia puedo usar yo para ganar. ¿Y? Tiraré al dragón negro de ojos rojos en modo de ataque. Con eso bastará. Ese dragón de ojos rojos puede ser la mejor carta que tengas en toda tu baraja. Pero no servirá para esta clase de poder de ataque. ¿Pero que ataque el otro? ¿O la otra máquina? ¡Despírate de tu amada posesión! ¡Ataque de rayos de protones! ¡No tan rápido! ¿Qué es eso? Esta es una carta llamada copión. Me permite copiar una carta que hayas usado. Y elijo copiar la fuerza de metal mágico. ¡Ahora mi dragón negro de ojos rojos es un dragón de metal! ¡Y va a devolver el ataque! ¡Y eso lo hace tan fuerte que soporta tu ataque! ¡Excelente! ¡Ahora el dragón de Kidd está en problemas! ¡Ojos rojos, contraataca! ¡Lanza tu rayo de destellos! ¿Qué te pareció eso? Tu poderosa máquina de dragón de rayos triples. Igual siento de que había otra carta en modo de ataque o no. Redujo a un triste montón de chatarra. Y el pensar en mi hermana me hace ser más rudo contigo. Rudo, rudo, rudo. ¡Miren eso! ¿Cómo desapareció el dragón de Kidd? El metal de ojos rojos de Joy es la carta más fuerte del grupo. Sí, pero no descartes aún a Kidd. Debe haber alguna razón por la que jugó su máquina monstruo. Sabía que eres un novato y ahora te mostraré por qué. ¿Qué? ¿Novato? Ah... Pero si acabo de hacer pedazos a tu monstruo. ¡Es cierto! Sigue hablando, chico rudo. Pondré esta carta... ...y pondré mi máquina monstruo en modo de defensa. ¿Ves? Está en modo de ataque porque no atacó. Y aquí te está loco. Esa máquina no resistirá a un ataque de mis ojos rojos. No importa en qué modo esté, creo que aprenderá la mala. ¡Pésima jugada! Primero la pondré boca abajo. Y ahora ojos rojos ataca. ¡Rayo de destellos! ¡Ay, yo, yo! ¡Ay, yo, yo! ¡Es tan predecible como descerebrado! ¡Jugaré con la carta que tengo boca abajo! ¡Siete completado! ¿Ah? ¿Por qué salió un siete ahora? ¡Sigue ahí! Porque mi carta de siete completado eleva mis puntos de defensa. A tres mil para ser exactos. Y es más que suficiente para desviar el ataque más fuerte de tu dragón negro de ojos rojos. Y como mi ataque es menor que su defensa, pierdo puntos de vida. ¡Esto apesta! Ese rayo de destellos es el ataque más fuerte. El ataque más fuerte que Joey tiene en su baraja. Y adivina qué más tengo. Otras dos cartas de siete completado. Cada una puede aumentar mis puntos de defensa o de ataque en 700 puntos. Sí, pero el hecho de que las tengas no significa que las usarás. Eso no me preocupa. ¿Pero qué te parece? ¡Oh, no, pues! ¿Pero hacer trampa de esa manera? Algo en mí me obliga a tirarla. A mí me parece mal por parte de Pegasus que no detenga la pelea. ¡Ataque! ¡Rayos! Si no hago algo, mis puntos de vida desaparecerán. No puede ser. Una más de esas cartas de siete completado. Y esa máquina tendrá el poder de destruir al dragón ojos rojos de Joey. Y cualquier otra carta que tenga. Ahora jugaré con esta carta. Esfera de rayos. ¡Wow! Y ataca ahora a los ojos rojos de Joey. Esfera de rayos. Así es. Y cuando termine mi turno, se autodestruirá. Dándole 2.900 puntos de daño a tu dragón. ¿Auto destruirse? ¡Ay, no! Y creí que solo tenía que preocuparme por su máquina. Bueno, tonto. Termina mi turno y... ¡Se acaba tu tiempo! ¡Vaya! Una carta de trampa. Pero... ¿Debería estar hecho añicos? ¡No está bien! ¡Claro que sí! Gracias a mi carta de garras de dragón. ¡Le dio 600 puntos de... Aguanta, pero garras de dragón nunca apostó con... Con Rex. O habrá intercambiado. ¡De fuerza, mi ojos rojos! Por supuesto, el rayo se desvió. ¡Tonto! Ahora bajarán mis puntos de vida. ¡Ay, me vas a hacer llorar! ¡Claro que te voy a hacer llorar! ¡Aguarda! ¡Vaya! ¡Miren qué tenemos aquí! ¡Aumentaré mi poder de ataque! ¡Miren eso! Ambos monstruos tienen el mismo poder de ataque. Y Joy y Kid casi tienen la misma cantidad de puntos restantes. El siguiente turno podría decidir todo el duelo. La carta del escudo y la espada. Si tiro esta, acabaría con los puntos de defensa de los monstruos con sus puntos de ataque. Pero eso ayudaría a Kid. Debería ponerla boca abajo para hacerlo dudar. ¡Mira esto! ¡El bandido! ¡El bandido! ¿El qué? ¡El bandido! ¡Me permite ver la mano que estás jugando y robarte una carta! ¡Ponlas todas! ¡Ay, no! La espada y la espada y el escudo. ¡Perfecto! ¡Tomaré esta! ¡Te dije que estabas acabado! ¡Escudo y espada! ¡Cambien los puntos de ataque por defensa! ¡Adelante máquina! ¡Ay, Dios! ¡Cañón de plasma láser! ¡Activa la trampa! ¡Ataca! ¡Gané! ¡Gané! ¿Qué? ¡No puede ser! ¡Tenía una carta profana tumbas! ¡La usó para regresar mi trampa de la máquina del tiempo! Debiste poner más atención a mi último turno, Kid. A ver... ...habrías visto la trampa que te puse. Y como la máquina del tiempo puede regresar al monstruo de un turno anterior, entonces significa que regresa con 3.400 de daño. ¡Y ahora su ataque es mayor que tu defensa! ¡Bienvenido! ¡Ojos rojos! Y como volvió a como estaba hace un turno, su ataque... Es mucho, mucho mayor. Ya acabó el duelo. ¡Más alto que tu defensa! ¡Buena suerte para bloquearlo! ¡Le queda 50 de daño! ¡Le queda 50 de vida todavía! ¡No lo creo! ¡Me ha vencido! ¡Él es el ganador! ¡Sorprendente! ¡La sed de venganza de Kid la detuvo a un novato que lucha por un ser amado! ¡Ni con trampa! ¡Ay! ¡Entonces George tenía 4.50! ¡Eres el ganador! ¡Sí! ¡Qué bien! ¡Sí! ¡Tú! ¡Sí! ¡Cuidate, Kygo! ¡No lo pierdes! ¡Ay! ¡Gracias, May! ¡Jamás olvidaré cómo me ayudaste! ¡Este duelo no cuenta! ¿No cuenta? Kid no se da por vencido. La carta de entrada que Joey presentó en este duelo no era suya. Por lo tanto, el duelo no debe contar y exijo que lo descalifiquen ahora. ¿Y cómo sabes? Mi carta desapareció y May me dio la suya. Pero, dime, Kid, ¿cómo supiste que no era mi carta? Soy todo oídos. ¿Eh? ¿Por qué no lo explicas, Kid? No es necesario. Es obvio que Kid robó la carta de Joey. Por eso estaba tan seguro de que jamás podrías encontrarla. ¡Víbora! Y Pegasus lee la mente, así que no miente. ¡Lo sabía! ¡Qué tramposo! Entonces Kid debería ser descalificado, no Joy. ¡Ay, Kid debe ser descalificado, claro! Pero no solo por su mala obra fuera de la arena. También por su conducta inadecuada durante la pelea que acabo de observar. ¿Eso es verdad, Kid? Oh, sí. Kid tenía el juego de sus cartas de 7 completado bajo la manga. Así pudo darle poder a su máquina cuando quiso. ¡Y ni aún así ganó! ¡Qué desgraciado! ¡Llévese al tramposo muy lejos! ¡Anda, camínate! ¡Suélteme! ¡Nadie se burla del... Bueno, tampoco es que digamos... ¡Pandil Kid! No digamos que esas seguridades son muy fuertes. ¡Nadie! ¡Bien hecho, Joseph! ¡Debes estar orgulloso! ¡Peleaste admirado! ¡Joseph! ¡Joseph! ¡Kid! ¡Pegasus! ¡Vaya que eres obstinado, muchacho! ¡Calla! ¡No te saldrás con la tuya! ¡Dame el dinero del premio! ¡O si no! ¡Por supuesto, Kid! ¡Dare lo que tú dices! ¡Dame un momento para recuperarme de la parálisis en la que me dejaron tus aterradoras demandas! ¡Basta, Sabiondo! ¡Contaré hasta tres! ¡Bien! ¡Uno, dos, tres! ¡Ahora los finalistas del siguiente encuentro tendrán 10 minutos de descanso! ¡Repose! ¡Nuestro anfitrión quiere que estén en plena forma para este duelo! ¡Yungi! ¡Joseph! ¡Se viene la batalla final! ¡Creo que no podemos posponerlo más, amigo! ¡Eso es todo! ¡Para salvar a mi abuelo debo batirme con mi mejor amigo! Bueno, el siguiente capítulo, Lentes Oscuros, para gozar de la última batalla. Así que vamos a ver y después vamos a ver cómo se enfrentan a Pegasus. Quiero ver qué es lo que sucede y cómo es que gana. Tal vez nos sorprende con una invocación nueva, así como el soldado del ritual. Interesante. Vamos, chicos. Nos vemos en el siguiente capítulo y gracias, gracias por vernos.